Ahora voy a recuperar lo que me pertenece por derecho ¿Qué están haciendo en mi caso? Y seré como un dios para ellos ¿Qué estás haciendo? No esta vez Es todo lo que tienes ¡Pelea! 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 ¡Ay no! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Estoy perdido! ¡Ahora juega! ¡Ahora! ¡Hazlo ya! ¡Despierta! ¡Ahora debo derrotarte para tener tu alma inmortal! ¡Este es mi pantano! ¡Prepárate! ¡Mortal cuando! ¡Qué! ¡Vaya, vaya! ¡No has cambiado ni un poco! Nunca hago esto, pero me das tu autógrafo ¡Ja, ja! ¡Ya era hora!